El trabajo del filósofo Sigmund Bauman será revisado a través de la exposición Cartografías Líquidas que se exhibirá en el Museo de Arte Carrillo Gil. La muestra es una reflexión sobre los postulados del filósofo en la que participan 12 artistas mexicanos y españoles como Morelos León Celis, Carlos Aires, Asunción Molinos, Miguel Fernández de Castro, Ana Roldán, Eduardo Aragón, Elena Lavelles, Maider López y Emilio Chapela. A través de instalaciones, piezas convencionales, archivos, fotografías y videos, la exposición busca crear un universo de imágenes con propuestas que vayan más allá del objeto y el arte tradicional, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura Federal. Cartografías Líquidas estará abierta hasta el 16 de septiembre y a partir del 16 de octubre viajará a España para su exhibición en Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Notimex.